y ahí se está grabando la clase bien, para hacer una recapitulación general voy a ir, como les dije, no va a ser muy flexible esto voy a ir alternando de presentación para que vayamos recordando algunas cosas generales acerca del mecanismo de acción y de la relación estructura-actividad de los grandes grupos de antibióticos que hemos estado estudiando hasta la fecha acá tenemos una imagen que es bastante buena porque resume la bacteria y los posibles targets o sitios donde el antibiótico pueda actuar en primer lugar, sulfonamida bueno, estos deben estar bastante frescos para ustedes porque los estudiamos en la última clase antibióticos que inhiben, dice, enzimas específicamente, ¿qué es lo que hacían? ¿alguien lo recuerda? sulfonamida sí entra en la prueba ¿ya? y enzimas, sí, pero ¿cuál era? específicamente el mecanismo o sea, más que decir qué nivel de enzimas tienen que tener claro específicamente qué es lo que hacían o sea, el antibiótico no sirve una caracterización general a grandes rasgos sino que tiene que ser un conocimiento más profundo una comprensión del mecanismo cuando se haya visto en la profundidad que corresponde por supuesto ¿ok? bueno, en el caso de las sulfas dijimos que eran por decirlo de alguna manera una especie de antimetabolito excelente tenían una estructura similar muy parecida al famoso pava el pava era el fragmento necesario el fragmento central necesario para la síntesis de el ácido fólico bacteriano entonces podemos destacar de que las sulfonamidas desde el punto de vista del mecanismo actúan como antimetabolitos ¿ok? o sea inhibían la síntesis de el ácido fólico que era un cofactor necesario para la síntesis de material genético y como bien mencionan los compañeros en el chat efectivamente muy bien inhiben la fusión del pava con la teridina ¿ok? recuerden que la estructura química del ácido fólico bacteriano era un aminoácido conectado al pava y el pava a su vez conectado a la teridina perfecto bueno se mencionan aquí también otros antibióticos que todavía no hemos tenido tiempo este es un tema que realmente es muy muy extenso sin duda alguna como la rifamicina que tiene un mecanismo similar a las quinolonas entonces acá tenemos las quinolonas ¿ok? y las quinolonas la flechita apunta acá directamente a material genético entonces aquí cabe preguntarse bueno ¿pero qué hacía? y vimos unas imágenes yo les mostré de un artículo donde mostraban cómo era la interacción de la quinolona con su target que era algo que no quedaba no bastaba el papel para explicar pero había que verlo en tres dimensiones recuerden se formaba un complejo un complejo ¿entre qué? bueno entre la quinolona por una parte ¿ya? ¿y qué más? ¿por qué apunta ahí al material genético? dicho sea de paso no olviden que las bacterias no tienen núcleo ¿ya? excelente la quinolona se enlaza a encima topoisomerasa y al material genético muy bien excelente y de esa manera se impide la síntesis del DNA ¿ok? se forma un complejo supramacromolecular entre quinolona topoisomerasa y DNA ¿ok? entonces vamos a ir marcando acá la quinolona tenía una unión a la topoisomerasa más el material genético de manera simultánea en otras palabras el target para la quinolona se genera por decirlo así en la fase de replicación del material genético de la bacteria cuando la bacteria no está y esto es importante que lo tengan presente cuando la bacteria no está en fase de replicación de material genético la quinolona perdón no va a ser de utilidad ¿ok? tiene que estar en fase de replicación del material genético porque ahí se genera el pseudocitoactivo entre la topoisomerasa y el material genético sea una bacteria por ejemplo como estas que tienen la capacidad de enquistamiento como el famoso micobacterium tuberculosis que ustedes saben que tiene esta capacidad de enquistarse y entrar en una etapa de latencia donde se vuelve por así decirlo invisible donde su metabolismo baja este tipo de antibióticos no sería eficaz ahí porque la bacteria no está en fase de replicación del material genético pero una bacteria común y corriente no estas que tienen esta extrañidad de enquistarse si va a ser susceptible perfecto si seguimos avanzando ya llama la atención nosotros nunca lo hablamos ¿ok? pero llama la atención que en algunos casos los en algunos casos es posible que la alteración en la permeabilidad de la membrana también sea target como en el caso de este grupo que se menciona acá de polimixinas es algo poco frecuente porque tiene que ver más bien con un mecanismo de acción que podríamos llamar de alguna forma inespecífico ¿ok? pero la gran mayoría de los antibióticos si tienen targets macromoleculares específicos como por ejemplo se menciona acá el cloranfinicol estreptomicinas tetraciclinas y qué más podríamos incorporar acá en esta pequeña lista que está aquí abajo en la parte inferior que estoy marcando con el cursor ¿ok? ahí dice floranfinicol estreptomicina tetraciclinas ¿ok? ¿a qué otro grupo podríamos incorporar de los que hemos visto nosotros? porque obviamente no hemos visto por ejemplo tetraciclinas pero aquí otro grupo podríamos incorporar acá dentro de esta misma bolsa por así decirlo de mecanismo de acción estoy señalando ahí el que está en la parte inferior bien se trata de refrescar sus conocimientos este conocimiento farmacológico del mecanismo de acción créanme que sirve mucho en farmacia clínica ya porque ahí uno puede mezclar o proponer terapias combinadas de antibióticos cuando uno sabe el mecanismo de acción muy bien excelente ya efectivamente macrólido ya está incorporado ahí así que lo vamos a marcar inmediatamente también se puede incorporar ahí el famoso grupo de macrólidos que acabamos de ver excelente ya sigamos para arriba las polimexinas dijimos que perturbaba la membrana es un grupo que todavía no hemos estudiado con un mecanismo muy especial dicho sea de paso hay algunos antifúngicos que tienen un mecanismo de acción también en membrana hay antifúngicos que lo que hacen es perturbar las membranas de los hongos bueno y finalmente acá el grupo más conocido aunque probablemente como lo vimos al principio que hay muchas cosas que las tengan en el olvido así que vayan repasando penicilina y cefalporinas se menciona además una molécula nueva única particular cicloserina que también tiene un mecanismo de acción en la membrana y de hecho ahí también podríamos incorporar ya dentro de lo que es la acción en la membrana un antibiótico también bien importante que se llama vancomicina que también actúa perdón no en la membrana sino en la pared ya eso quise decir penicilina cefalosporina esa cicloserina que es una molécula también en particular y la vancomicina actúa a nivel de pared ahora esa vancomicina que puse ahí si bien es cierto actúa en la pared como las penicilinas pero no con el mismo mecanismo de acción así que se une a la pared perturba la unión de los túbulos proteicos que formaban el péptido glicano pero con un mecanismo de acción distinto a como lo hacen las penicilinas no tiene nada que ver de hecho esa vancomicina y por eso que la menciono ya es un antibiótico de frontera es un antibiótico que se ocupa de manera intrahospitalaria en casos graves solamente cuando el paciente está ya con una neumonía con una infección sistémica que ha sido refractaria a todos los otros buenos antibióticos que hay bueno cuando ya al parecer no hay nada que hacer se puede probar con vancomicina como una de las últimas alternativas si el bacterio sobrevive a la vancomicina lamentablemente no hay nada que hacer tendrían que irse tomar un vuelo si es que fueran multimillonarios ir a Europa del Este a todos estos países como Ucrania a Bielorrusia donde dicen que hacen terapia con fagos no sé si han escuchado la fagoterapia que no tiene nada que ver con la terapia de comer ya fagos son estos virus que afectan bacterias tiempo atrás salió un artículo en un noticiero de hecho creo de estos que hay como el BBC u otros parecidos donde hablaban de ciertos países de Europa del Este donde practicaban la fagoterapia hay algunas clínicas en particular creo que hay otra en Francia también que lo está haciendo los fagos son virus que afectan bacterias que infectan bacterias y las listan o sea cuando se reproducen dentro del bacterio finalmente la bacteria estalla ok y la particularidad es que estos fagos no afectan las células humanas son virus específicos para bacterias no para células humanas entonces ahí bueno mencionaban en este artículo el caso de un paciente de una paciente mujer que viajó no me acuerdo si era Bielorrusia o uno de esos países donde le inyectaron directamente como última alternativa fagos le inyectaron una carga viral de fagos que logró erradicar la infección que tenía le salvaron la vida con eso ahora el problema es que eso sirve para una única vez porque muy probablemente dado que se está inyectando un virus que tiene una estructura de cápsula proteica definida los fagos son estos que parecen como nave espacial que no sé si lo han visto que es tienen una pequeña cápsula ok con una forma particular donde tienen una base y de ahí tienen como unas patitas así con las que aterrizan sobre la superficie de la bacteria bueno el problema es que si ustedes le inyectan eso serviría para una única vez porque lo más probable es que desarrollen anticuerpos contra el fago entonces en una segunda infección al volver a inyectarlo ya los mismos anticuerpos del humano eliminarían al fago antes que este fuera eficaz en la erradicación de la infección bacteriana entonces penicilina y cefalosporinas lo que hacían era volviendo al tema matar a la bacteria por su función de la síntesis del peptidolicano lo que a su vez generaba la apoptosis de la bacteria perfecto entonces en este buen diagrama hemos resumido los grandes grupos de antibióticos que hemos estado estudiando me parece que no no se nos escapa ninguno ah bueno aquí faltaría mencionar y los carvapenems que mecanismo de acción tenían carvapenems bueno químicamente también eran beta-lactámicos ok y ahí la importancia de recordar también el núcleo farmacofórico ok entonces también inhibían muy bien también inhibían las pbps también son agentes beta-lactámicos perfecto entonces vamos a recordar brevemente ya en un par de diapositivas a los antiguos beta-lactámicos específicamente a las penicilinas lo primero que quisiera que recordáramos porque no voy a ver el powerpoint completo de manera secuencial entiéndase que esto es un repaso es el mecanismo de acción en cuanto al mecanismo de acción dijimos claramente que inhiben a las pbps a las proteínas que enlazan penicilinas como lo hacían cuál era la lógica inhibitoria en el caso de un beta-lactámico tanto penicilina como cefalosporina entonces vamos a una imagen donde se vea más claramente la estructura general de un agente beta-lactámico ahí vemos por ejemplo la penicilina ok esta es la estructura de perdón de la amoxicilina que tiene el núcleo menam pregunta ya aquí también hay otra pregunta importante esta amoxicilina aunque yo se las dé o no con nombre en la prueba ustedes ya deberían poderlo en base a la estructura química ya imaginen que un antibiótico sin nombre una molécula X ¿por qué es activa por vía oral? ¿cuál era la particularidad estructural que hacía que esa molécula pudiese ser activa por vía oral a diferencia de la penicilina G porque la amoxicilina si era activa por vía oral y la penicilina G no era activa por vía oral esa es una distinción importante no tiene nada que ver con el núcleo farmacofórico ¿ok? ese es igual en penicilina amoxicilina y todos los otros derivados ¿qué es lo que hacía que pudiera ser activo? ahora ya perfecto ¿no es cierto? los grupos amino y el fenol ahora si tuviéramos que quedarnos con uno solo de ellos en particular el que otorga de primera el que es más importante por decirlo así es sin duda el grupo amino ¿ok? recuerden que ese grupo amino se puede protonar en un medio ácido ¿y ahí en qué se traduce eso? cuando se protona este grupo amino se transformaba en un electroatractor fuerte ya es un electroatractor producto del nitrógeno de un átomo electronegativo pero cuando está protonado su efecto es más drástico aún porque está positivo o sea está deficiente en carga y por lo tanto va a ejercer un fuerte efecto inductivo ¿un fuerte efecto inductivo sobre quién? viene ahora la pregunta entonces con algo tan simple como esto uno puede generar varias preguntas ¿ya? ¿cuál era la particularidad del grupo amino protonado? es un electroatractor ok ¿de quién va a atraer electrones? ¿por qué queremos que atraiga electrones? tienen que ir haciendo una secuencia de pensamiento lógico tenía una razón de ser ya y yo les voy a dar dos alternativas el grupo amino ¿de quién queremos que atraiga electrones? ¿del fenol o del oxígeno carbonílico de la amida? excelente muy bien ya ya aquí algunos consiguieron cuenta de que efectivamente lo que queríamos era quitarle densidad electrónica al oxígeno carbonílico porque y aquí deberían recordarlo ese era el oxígeno que atacaba a el carbono carbonílico del sistema beta-alactámico ahora pero ¿cómo que un oxígeno va a atacar ahí si eso es una amida? bueno recuerden que las amidas son nucleofílicas en el oxígeno ya por la resonancia propia que tiene una amida las amidas son siempre nucleofílicas en el oxígeno hay mucha densidad negativa sobre ese oxígeno y de esta manera ustedes al restarle por efecto electroatractor nucleofilia hacía que ese ataque fuera mucho menos probable a pH ácido ya porque a pH ácido ¿qué es lo que se va a activar? se activaba el oxígeno beta-alactámico ¿ok? el oxígeno del sistema beta-alactámico segunda pregunta aprovechando que aquí tenemos la molécula ya mostrada de manera directa ¿el sistema beta-alactámico es plano o no es plano? y cuando digo el sistema beta-alactámico me refiero al sistema completo al anillo beta-alactámico más el anillo tiazínico ¿ok? todo este ciclo ¿ok? fusionado por la cara anillo A más anillo B ¿es plano o no es plano? y bueno ahí esa pregunta es importante porque tiene relación directa con el mecanismo de acción ya no es un divertimento químico estar preguntando si estas cosas son planas o no si la hibridación está lo tal siempre tiene una razón de ser la pregunta estructural bueno veo que las opiniones están divididas entre ustedes mucho cuidado el sistema AB no es plano así que mucho cuidado el sistema común todo ese anillo A más el anillo B no es plano ahora si somos puristas y vamos definiendo bien la pregunta bueno uno tendería a pensar que por ejemplo el anillo A es plano porque uno lo ve chiquitito si pero hay un problema este anillo es de cuatro átomos el único anillo que es 100% plano y que no es aromático es el anillo de tres o sea los anillos de tipo ciclopropano no olvidar eso distinto a benzeno me refiero porque un benzeno claramente es un anillo plano pero los anillos cicloalcánicos de tres son los que son 100% planos el anillo de cuatro ya se distorsiona el anillo de cinco también de hecho acá se está mostrando en el caso del anillo B que el azufre se eleva para arriba del plano por eso que está dibujado con esta cuña recuerden que estas dos posiciones son posiciones quirales entonces el azufre se eleva para arriba en el caso del anillo A el anillo de cuatro también se va a distorsionar fundamentalmente en la posición donde está el grupo amino exo y no es plano de hecho si fuera plano no tendría el mecanismo de acción que tiene porque el mecanismo de acción ¿cuál era? imitar ¿qué cosa? vayan refrescando los conocimientos aquí imitaba la penicilina aquí en la parte farmacofórica ok toda esta zona el núcleo era lo importante muy bien imitaba dos aminoácidos de alanina de alanina excelente ya imitaba esos dos aminoácidos que forman parte del entrecruzamiento del peptidolicano y vamos para allá vamos entonces salgamos de aquí un segundo y vamos a mostrar eso a ver acá creo que tengo una buena imagen ya aquí se entiende ya la idea en la estructura del peptidoglicano hay secuencias de aminoácidos fusionadas a secuencias de carbohidratos ok antes de proseguir bueno viendo la pregunta que se ha materializado aquí en el chat con respecto a a quién o a qué pertenecen los polipeptidos donde se unen las pbps corresponde a la cadena polipeptídica que estamos mostrando justo ahora que es parte del peptidoglicano no son peptidos intracelulares actúan recuerden en la pared celular ya sea del gram negativo o del gram positivo y esta es la pared celular y esta pared celular se caracteriza por estar formada por una secuencia de estructuras de N-acetil glucosamina y ácido N-acetil murámico que son derivados de carbohidratos esta es una cadena que podríamos llamarla así una cadena polisacárida la cual a su vez contiene cadenas de aminoácidos ok y estos aminoácidos provienen para dar respuesta a la pregunta que hay acá del metabolismo de la bacteria o sea la síntesis del peptidoglicano es porque la bacteria metabólicamente hablando genera exosomas a través de los cuales expulsa hacia afuera aminoácidos y carbohidratos con los que en la superficie exterior de la bacteria se van entretejiendo el peptidoglicano ok no sé si eso en parte resuelve la pregunta no es que vengan desde el exterior si estos aminoácidos y estos carbohidratos provienen todos de la matriz interna de la bacteria del citoplasma los expulsa mediante exocitosis y ahí se va tejiendo mediante las enzimas que hay adheridas a la membrana en la parte exterior todo el peptidoglicano es bien interesante ya de hecho el metabolismo de las bacterias es tremendamente complejo bueno aquí podemos ver que lo que se genera aparte de la conexión ininterrumpida de los carbohidratos se generan entrecruzamientos entre las cadenas de péptidos y como se generan se genera una unión fíjese que el péptido tiene forma de y por así decirlo ok tiene forma de y donde acá se desprende a partir de la lisina que es de la posición 3 una secuencia de 5 glicinas y una de estas glicinas se enlaza a una de alanina que corresponde a la cadena del frente ahora antes que se enlace porque las pvp generan este entrecruzamiento antes que se enlace cuando están sin conectarse lo que ve la glicina aquí al frente es dos alaninas y cuando se enlazan una de esas alaninas se perdía lo que hace la penicilina era imitar a este segmento de alanina de alanina y lo podemos terminar de mostrar con esta pequeña imagen que tenemos acá todo parte de la punta de usted esta es la secuencia terminal de alanina de alanina donde tenemos un nitrógeno un carbono alfa y un carbonilo nitrógeno carbono alfa y un ácido carboxílico y ahí se acabó mientras que el beta lactámico imita toda esa porción a través de el amino el carbono carbonílico el nitrógeno beta lactámico y el ácido carboxílico entonces aquí les adelanto otra pregunta ¿qué pasaría si en un antibiótico penicilínico el amino exo que sale hacia afuera ok no el beta lactámico ¿qué pasaría si el amino exo fuera reemplazado por un carbono por ejemplo o fuera reemplazado por cualquier otra cosa pero no nitrógeno ¿qué creen ustedes que ocurriría con la afinidad a la pvp aumenta o disminuye? estaríamos sacando el nitrógeno y estaríamos colocando si por ejemplo colocamos un carbono un átomo con una hibridación distinta con una geometría distinta así que muy bien efectivamente va a disminuir la afinidad va a disminuir probablemente retenga parte de la actividad pero considerablemente va a verse disminuida entonces toda esta parte de acá que corresponde a la parte que imita al fragmento de alanina de alanina es intocable como yo les decía en la clase muy bien vamos a ir avanzando ya y haciendo algunas preguntas de aplicación acá tenemos acá tenemos una serie de penicilinas antiestafilocósicas como la oxacilina cloxacilina flucloxacilina dicloxacilina y una de las particularidades era que químicamente nosotros mencionábamos que se clasificaba como isoxasolilpenicilinas porque contienen un grupo isoxasol ok el grupo isoxasol tiene además un anillo de benceno que puede o no estar halogenado en el primer caso no tiene nada después tiene cloro o tiene cloro y flúor o tiene dicloro muy bien todo este fragmento isoxasolil con ese benceno e incluso el metil también en parte tenían una aplicación en particular ¿cuál era esa? ¿cuál era la razón de complicar tanto la cadena lateral que se conecta al amino al aminoexo del sistema ¿en qué aportaba todo este sistema isoxasolil aromático? así como ustedes delante me mencionaban de que el grupo amino era importante porque ejercía un efecto atractor sobre el oxígeno carbonílico de la cadena beta-acilamínica de la misma manera este sistema no olvidar generaba un fuerte impedimento estérico ¿contra quién? ¿de qué era de lo que protegía por decirlo de alguna manera al antibiótico beta-lactámico? ok no tengan miedo en equivocarse ya estamos repasando solamente excelente ya era un gran protector contra beta-lactamasa muy bien ya por un fuerte impedimento estérico insistíamos en que este efecto no se ve claramente acá en el dibujo en dos dimensiones pero cuando uno lo hace en tres dimensiones y ve la forma en que el antibiótico se enlaza al sitio activo de la beta-lactamasa veríamos que el hidroxilo serínico que contiene la beta-lactamasa se veía incapacitado de poder abrir al sistema beta-lactámico uniéndose al carbono carbonílico recuerden que ahí se producía el ataque ya muy bien acá tenemos todas las las amino penicilinas de las cuales no todas tienen un 100% de absorción amoxicilina es la molécula que presenta el mayor porcentaje de absorción un 100% ok ya a ver hay una pregunta acá sobre lo que estábamos mencionando recién el efecto estérico o el impedimento estérico del sistema isoxasolílico lo que hace es impedir el ataque nucleofílico de la beta-lactamasa al carbono carbonílico beta-lactámico ya así que mucho cuidado más que el efecto electroatractivo sobre el oxígeno impedía fundamentalmente la acción de la beta-lactamasa ya por un fuerte impedimento estérico bueno ahora para terminar acá con el tema de amino penicilinas que era otro tema importante recuerden que estas eran las que tenían una muy buena absorción por vía oral presente por el efecto electroatractor del grupo amino si les preguntamos ahora pk suas el pk suas del grupo amino era en torno a 7 como podemos ver acá eso que va a significar que esta molécula estaría 50% protonada en el nitrógeno a ph fisiológico mientras que el ácido carboxílico de la posición 3 siempre está ionizado a ph fisiológico ok bien entonces para ir pasando también a la otra familia de antibióticos que tenemos pendiente vamos a saltar al siguiente apunte denme un segundo o no y y y y Bien, ¿qué cosas podemos destacar y recapitular del tema de cefalosporinas? El mecanismo de acción es igual al de las penicilinas, son inhibidores de PVP, pero había una particularidad que venía dada más que por la expansión del ciclo, más que por la expansión del ciclo, por la inserción de un enlace doble y un grupo R, que podemos ver acá en la posición, sería en el cierto uno en la posición 3, ¿ya? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, desde el punto de vista del mecanismo hay una diferencia. En primer lugar, vamos por partes, ¿cuál de los dos sistemas tiene mayor tensión angular? ¿El sistema nicilínico o el sistema cefalosporínico? ¿Cuál de los dos, repito, tiene mayor tensión angular? Vean los dos anillos como un todo, ya traten siempre de ver la molécula de manera integral. Ya, esa pregunta es importante, ¿cuál de los dos sistemas tiene mayor tensión angular? No es igual, y eso en parte explica el mecanismo de acción de la cefalosporina, que tiene un núcleo de 6 versus un núcleo de 5, como en las penicilinas. Entonces, ¿qué creen ustedes? Bueno, ya veo que parece que no nos recuerdan mucho esta parte. El sistema penicilínico tiene mayor tensión angular que el sistema cefalosporínico. Y eso viene dado fundamentalmente por la expansión del ciclo tiazólico. Como en la penicilina el sistema es de 5, eso añade tensión angular. Mientras que dicha tensión angular se relaja en el sistema tiazínico de 6. El sistema tiazínico de 6, al ser más grande, al estar expandido, libera en parte esa tensión angular. Ahora, para efectos de la unión a las PVPs, y esta es una pregunta de aplicación. Para efectos de la unión a las PVPs, pongan atención. ¿Qué es mejor? ¿Que tenga una alta tensión angular o que no tenga tensión angular? Se los pregunto así en términos bien drásticos para que no quede lugar a duda. Ya ustedes saben que yo nunca tampoco hago preguntas raras ya de mitad y mitad. Siempre la respuesta va a estar dentro de la alternativa. Casi nunca pongo ninguna de las anteriores. Creo que no tiene sentido hacer preguntas donde la respuesta no está. Entonces, la pregunta era, ya repito, si es que para la unión a la PVP es bueno que haya una alta tensión angular o una baja tensión angular. Que tenga tensión angular o que no tenga tensión angular. Nótese, pregunté para la PVP, no para la beta-lactamasa, que es la que degrada el sistema antibiótico. Y así que mucho cuidado también, ya errores en este tema en particular, otros años no se confunden sobre si están pensando en términos de la unión a la PVP o la unión destructiva a la beta-lactamasa. Entonces, eso a veces genera confusión. Muy bien, ya, es ideal que tenga una alta tensión angular. ¿Por qué? Porque si hay una alta tensión angular, el carbónilo electrofílico, que es el centro de unión al target, es más reactivo. Y lo voy a escribir acá. A mayor tensión angular, mayor reactividad, en otras palabras, mayor unión a PVP. Obviamente, el problema es que eso hacía que también fuera más susceptible de unirse a la beta-lactamasa. Ya, pero separando las cosas, al haber mayor tensión angular, ese centro es más reactivo. Y si es más reactivo, electrónicamente hablando, se va a unir mejor a las PVPs. ¿Y por qué era tan reactivo el carbono carbonílico de un sistema beta-lactamico? Si lo que estamos viendo acá, químicamente, es una amida. Ahí tienen otra pregunta. ¿Por qué es tan reactivo si es una amida? Ok, tiene alta tensión angular, más que el sistema D6. Recuerden que un sistema más grande conectado acá, relaja la estructura en general. Ya, pero ahora, dejando de lado la tensión angular, ¿por qué este carbono, que uno lo ve que es una amida, ¿por qué es reactivo si las amidas son súper estables, electrónicamente hablando? ¿Cuál era la razón? También lo explicamos en clase. Es una amida, muy bien, ya aquí están diciendo que es una amida que tiene características distintas, ¿ya? ¿Y qué característica en particular hacía que fuera poco reactiva? Excelente, muy bien, no tiene resonancia. O sea, uno esperaría, como buena amida, ya de que este nitrógeno entrara en resonancia, pero no puede porque tiene una geometría que le impide la resonancia. Muy bien, ya esas cosas tienen que estar súper claras. Y ahora vamos a la siguiente fase de la pregunta global que quiero formular. La cefalosporina, la cefalosporina tiene este sistema de 6 que hacía que se relajara la tensión angular. Por lo tanto, ¿qué esperan ustedes? Que esta cefalosporina, como por ejemplo el famoso ácido cefalosporánico, ya que era uno de los primeros representantes de origen natural, ¿qué esperan ustedes? Que intrínsecamente tenga más potencia o menos potencia que la clícina G. Al tener este sistema de 6 que lo relajaba, relajaba, expandía el sistema, había menos tensión angular. Entonces, ¿va a tener más potencia o menos potencia? En otras palabras, ¿se va a unir más fácilmente a las PVPs o menos? Muy bien, excelente. Va a haber menor potencia. Esa era una de las razones por las cuales nosotros mencionamos en su momento que el ácido cefalosporánico tenía como un milésimo de la potencia de penicilina. ¿Recuerdan algo de eso? Bueno, no me interesa que sepan el valor exacto, pero esa es la razón. La razón, al haber menor tensión angular, la reactividad del sistema carbonílico baja. Baja tanto que la unión es más pobre. Ahora, ¿por qué logra unirse a pesar de todo? Y aquí también había otra razón de ser respecto al mecanismo de unión a la PVP. El mecanismo de unión era distinto, el mecanismo de unión era ligeramente distinto a lo que pasaba con el sistema penicilínico. Cuando nosotros, les mostré en algunas imágenes yo, cuando el hidroxilo atacaba, esto se rompía y se generaba simplemente acá un sistema abierto. O sea, se perdía el beta-lactámico generándose una unión a partir de acá a un hidroxilo y este nitrógeno que se transformaba, por ejemplo, en un NG, ¿ok? Se rompía, hacía secas el enlace beta-lactámico. Pero acá no solamente se va a abrir el sistema, sino que ocurría un reordenamiento. Donde qué característica estructural tenía que tener una buena cefalosporina para poder tener una buena unión al target. Ya sabemos que por tensión angular no hay por dónde. Ya no tiene buena tensión angular el sistema. El sistema está relajado o más relajado que la penicilina. Entonces, ¿qué cosa tenía que tener, químicamente hablando, para que fuera una buena cefalosporina? Para que al unírsela encima ocurriera ese reordenamiento estructural que daba origen al producto unido, nótese, covalentemente al target. Recuerden que estos dos grupos son de los pocos fármacos que se unen de manera covalente a su diana farmacológica. Esa es pregunta de prueba ya y eso deberían saberlo. Se une y ¿qué pasaba en el reordenamiento? Excelente. Ya aquí una compañera se dio cuenta, el buen grupo abandonante. El grupo R que ustedes conectan tiene que ser un buen grupo abandonante. Muy bien. Ya, entonces, avanzamos ahora un poquitito más por el PowerPoint. Y aquí tenemos un pequeño diagrama que habla en parte de la relación estructura-actividad de cefalosporinas. Excelente. Tal como habíamos mencionado, la importancia del grupo conectado a la posición 3 es que tiene que ser un buen grupo abandonante para poder habilitar el enlazamiento a la PVP. Perfecto. Una de las particularidades es que este grupo, si era un éster, el problema es que un éster se hidroliza fácilmente, por ejemplo, por las estearasas plasmáticas del cuerpo humano. Por lo tanto, lo reemplazábamos por otro grupo abandonante, pero que no fuera éster. Y uno de los grupos abandonantes de estrella eran todos los derivados de... ¿Cómo eran la mayoría de los sistemas que uno ponía acá? No eran ésteres. Dijimos que los ésteres daban problemas. ¿Cómo eran químicamente hablando? ¿Qué tipo de sistema anular? Y ahí les estoy adelantando parte de la respuesta. Tenía que estar conectado a dicha posición para que sea un buen grupo abandonante. No podía ser un metil. Un metil cortito y no tener nada. Bueno, dicho sea de paso, hay otra pregunta más que puede salir. Sin embargo, si uno ponía un metil acá, a pesar de que el protón o los protones de los metil son pésimos grupos abandonantes, porque no olvidar que se forma un alqueno exo cuando esto se enlaza a la PVP, el metil, sin embargo, le confería otra propiedad farmacológica a la cefalosporina. Ahí tenemos una pregunta intermedia. Si ustedes tienen una cefalosporina con un metil ahí, eso hacía que la cefalosporina, que son mayormente de administración parenteral, se volviera activa por vía, muy bien, por vía oral, o sea, va a tener una buena absorción intestinal y eso era por un mecanismo que todavía no está claro. Excelente, muy bien. Ya, pero, bueno, volviendo a la pregunta, dentro de los grupos que podemos colocar acá están todos los derivados de piridonio. Recuerden que casi siempre un piridonio acá era bueno como grupo abandonante. Piridonio. Finalmente, cabe destacar dentro de este pequeño diagrama de relación estructura-actividad que, a diferencia de las penicilinas, sí podemos tener modificaciones químicas en la posición 7. Y, finalmente, lo que sea que ustedes conecten a la cadena 7-beta-acilamínica modula sus propiedades antibacterianas y su estabilidad frente a beta-lactamasa. Y ahora yo les pregunto, en la medida que aumentábamos de generación, en la medida que íbamos pasando de primera, segunda, tercera, cuarta generación inclusive, hasta quinta ya hablan algunos hoy en día, que iba aumentando en las cefalosporinas. ¿Iba aumentando la absorción por vía oral o iba aumentando el espectro gram-negativo? Excelente, muy bien. El espectro gram-negativo era el que iba aumentando, ¿ok? Eso también es súper importante que lo tengan claro y que no lo confundan con qué grupo farmacológico que era al revés. Que ya eran buenos como agentes para gram-negativo y que en la medida que aumentábamos en generaciones, aumentaba el espectro hacia gram-positivo. ¿Se acuerdan que había un grupo farmacológico que era al revés que las cefalosporinas? De todos los que vimos, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? No confundirlo. Por eso se los menciono. Muy bien. Las quinolonas, efectivamente. Ya a tenerlo en consideración. Ese tipo de cosas es las que ustedes tienen que ir destacando en su apunte ya a la hora de estudiar y hacerse resúmenes de toda esta materia. Perfecto. Bien, voy a cambiar el apunte. Ya precisamente quisiera ver si nos... Como queda poquito tiempo, sé que podemos mencionar algo de quinolonas. Deme un segundo. Ok, aquí ya llegamos al apunte de quinolonas. Perfecto. Perfecto. El mecanismo de acción de la quinolona era la unión al material genético y a la enzima topoisomerasa, lo que impedía el desenrollamiento apropiado del material y la replicación. Bien, y habíamos mencionado que algunas interacciones importantes en el caso de la quinolona era con estos aminoácidos serina y arginina. La serina, dicho sea de paso, tiene un hidroxilo neutro que puede hacer un puente hidrógeno y la arginina tiene un sistema guanidino, protonado positivo, cuyos NH también pueden hacer puente hidrógeno. Ya, pregunta. Dentro de la estructura química de la cefalosporina, ¿cuáles son los dos grupos funcionales más importantes que forman precisamente los puentes de hidrógeno con serina y arginina? Para que no tengan que estarlo tratando de describir de manera verbal, aquí yo voy a maximizar esta imagen. Núcleo general de una quinolona. Ok, como podemos ver, era el núcleo quinolónico con esa piridina que al mismo tiempo era plano. Excelente. Ya los dos grupos funcionales que eran claves para la unión al complejo y en particular a estos aminoácidos que mencionamos recién, eran el carbono carbonílico y los oxígenos, cualquiera de los dos, del ácido. Porque no olvidar que el ácido va a estar deprotonado a pH fisiológico. Era un ácido más ácido que un carbono, que un ácido carboxílico común por el hecho de que este protón, explicábamos en clase, estaba alquilado con el oxígeno. Perfecto, muy bien. Eso desde el punto de vista de mecanismo tiene que estar claro. Vamos ahora a la parte de relación estructura-actividad. Ya, habían varias modificaciones estructurales que se podían hacer, sin embargo, no podemos alterar el sistema quinolónico. O sea, cualquier molécula que ustedes vean, donde uno, se suprima el anillo A o se abra, por ejemplo, el anillo B, van a llevar inmediatamente a la pérdida de la actividad. Por otra parte, cualquier molécula que aparezca, donde no esté el ácido carboxílico y o no esté el carbono carbonílico del anillo B, tampoco tienen actividad. ¿Dónde había la mayor posibilidad ya en cuanto a las modificaciones? ¿Cuál era una de las posiciones donde estaba la mayor versatilidad estructural? ¿Dónde podemos hacer la mayor cantidad de cambios significativos y de inserción de distintos grupos funcionales? Y aquí, no es cierto, podríamos mencionar más de una opción, pero, muy bien, efectivamente, como mencionan en el chat, posición 7. La posición 7, que la estoy marcando ahora, es la posición donde podemos insertar una gran cantidad de grupos distintos unos de otros sin perder la actividad biológica. Así que, muy bien, excelente. Y una de las modificaciones que llegó para quedarse, por decirlo de alguna forma, era la inserción del flúor en la posición 6, que se vio que incrementaba la potencia antibacteriana. Pero, en términos generales, ¿cuál era el problema, y aquí hay otra pregunta, de la floración de las quinolonas? Porque, sin duda alguna, ya la floración, tanto acá en la posición 6, como también la floración de los radicales R1. Recuerden que en R1 también podíamos tener pequeños grupos, incluso algunos florados. Eso generaba problemas. ¿Qué tipo de problema? Si el flúor es tan bueno e incrementa la potencia, en otras palabras, está incrementando la citotoxicidad hacia la bacteria, ¿qué problema generaba al ser humano? El hecho que la quinolona esté florada. ¿Se traducía en un problema eso? ¿O no producía nada? Efectivamente, la floración de las quinolonas incrementa considerablemente la toxicidad para el cuerpo humano. Recuerden que en algún momento, cuando vimos las clases de diseño de fármaco, acuérdense que también entra parte de la materia que vimos en el mismo taller de diseño de fármaco, aunque, sin embargo, es un contenido minoritario ya en cuanto a todo lo que se va a evaluar. Ya recuerden que el flúor, el enlace carbono-flúor, mejor dicho, es de los enlaces más fuertes que existe, y eso dificulta el metabolismo de la molécula, haciendo que ésta se acumule y que genere efectos tóxicos, como por ejemplo, fototoxicidad. No, a ver, no se va a generar pérdida de la actividad si ustedes reemplazan el flúor por protón. Ya recuerden que inicialmente acá había flúor. Por ejemplo, los de primera generación, había protón, perdón, ya en los de primera generación, en la posición 6, ustedes tienen acá que están hidrogenados, ya después cuando se flúoró, se vio que eso incrementaba la actividad. No quiere decir que si no tiene flúor, no es activo, ya, así que cuidado. Y podemos hacer otra pregunta acá, por ejemplo, las de primera generación tenían cierto, no sé si llamarle problemas farmacocinéticos, o cierto perfil, podríamos decir mejor. Tenían cierto perfil farmacocinético que los hacía casi exclusivos para cierto tipo de infección solamente. Quinolonas de primera generación. ¿Cuál era esa particularidad, ese perfil que tenían debido a su farmacocinética? ¿Qué diferenciaba a las quinolonas de primera generación respecto a las demás? Muy bien, las de primera generación eran fundamentalmente para infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque se excretaban de manera casi inalterada por la orina, porque tenían un muy mal volumen de distribución. A diferencia, por ejemplo, las de tercera generación o más adelante, tenían mejores volúmenes de distribución, tanto así que esas podían ser tratadas para las famosas infecciones de hueso. Eso también es importante, destacar esas pequeñas sutilezas ya de cada generación, qué es lo propio de cada generación. Bueno, finalmente quisiera mencionar ya que en la posición 1, de todas las posiciones que hemos ido modificando, en la posición 1 podemos insertar ¿qué cosa? Grupos voluminosos o grupos pequeños. ¿Cómo era en general la inserción de grupos en la posición 1? Este grupo de pequeño tamaño. De hecho, máximo, el caso ya más grande que llegamos a ver fue un benceno directamente conectado ahí, pero no más que eso. No podemos tener sistemas policíclicos o cadenas extremadamente largas ya en la posición R1 porque eso, ¿cuál era el problema? Alteraba significativamente la unión al complejo macromolecular. ¿Ok? Sin embargo, en la posición 7 podemos tener muchas cosas distintas incluso como en el primer artículo de estudio que vimos podíamos tener incluso un sistema de tipo bencimidasólico. ¿Ok? Bien, con esto estaríamos casi terminando. Solamente quisiera hacer mención de lo siguiente. Denme un segundo. Acabo de proyectar un archivo PDF. hay un nuevo target que se está estudiando intensamente ahora último como lo es la proteína FT-SZ que se menciona acá. Solamente quería mencionar esto porque es un target que está siendo estudiado extensamente debido a que al parecer prácticamente no hay cambios estructurales ni hay mutación ni hay resistencia. ¿Ok? Esta temperatura FT-SZ dice que es crucial ¿para qué cosa? Para la división bacterial porque esta proteína lo que hace es permitir apropiadamente la biosíntesis de los microtúbulos del citoesqueleto de la bacteria. Por lo tanto si bloqueamos esta enzima vamos a impedir que la bacteria pueda biosintetizar el citoesqueleto a la hora de replicarse en un mecanismo de acción bastante particular. Y permítanme bajar un poco acá el tipo estructural que inhibe este tipo de enzima es lo que se conoce como los núcleos de tipo benzamida donde vemos acá una benzamida difluorada con un conector a un sistema de tipo heterocíclico. Bueno este grupo funcional este tipo perdón de sistema heterocíclico muy probablemente de aquí a un tiempo más esté dando mucho más que hablar porque es un tema que se está estudiando in extenso ahora hace poco y por lo tanto aquí se va a abrir una nueva ventana de tratamiento antibiótico no sé en cuánto tiempo todos sabemos que esto es más o menos largo el diseño de fármacos pero puede que en algún momento vean en el futuro una nueva familia de antibióticos que va a corresponder a inhibidores de FTSZ. Bien jóvenes fue un placer hasta aquí vamos a quedar por hoy día en esta pequeña clase de repaso y denme un segundo para desconectar la